Este año comienzan las actividades el día 9, pero es un día en el que se constituyen los equipos de trabajo en las escuelas. Y en ese momento también, durante toda la mañana, los maestros van a hacer la inscripción definitiva del grupo de niños que va a trabajar en las escuelas. Está previsto que los grupos sean de 50, 75 o 100 niños. Ya fueron preinscriptos en el periodo de diciembre y lo que se va a hacer el día lunes va a ser una inscripción definitiva. Por lo tanto, si hay algún niño que no se inscribió por alguna razón, invitamos a los padres que se acerquen a la escuela para inscribir a sus hijos. Va a ser un mes de trabajo, cinco semanas concretamente, y las actividades van a comenzar el día martes 10. El día lunes los equipos de trabajo van a planificar esas semanas de trabajo. Ya existen proyectos, se presentaron 12 proyectos, uno para cada una de las escuelas participantes del proyecto. ¿Cuántas escuelas participan? Este año participan 12 escuelas, con la particularidad que hay 8 escuelas del centro, de acá de la ciudad, y las otras escuelas pertenecen una al pueblo Belén, la escuela número 6, la escuela número 100 de Constitución, la escuela 45, que es una escuela rural, y la escuela número 23. O sea que son cuatro escuelas más alejadas del centro. Las escuelas 23 y luego las escuelas del centro van a tener la oportunidad de contar con las piscinas barriales. Ya se hizo una coordinación con el encargado de piscina. Y las escuelas que no tienen piscina van a poder disfrutar este año, los niños van a disfrutar de campamentos educativos. Hay dos campamentos educativos que ya están destinados para las escuelas 6, la escuela 100 y la escuela 45, que los niños van a participar, 45 niños por cada uno de los campamentos en este periodo de verano.